Con estas palabras tajantes que acaba de lanzar Úrsula von der Leyen, saludamos a Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, muy buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno Fernando, además te estamos saludando desde otro escenario, corrígeme si me equivoco, pero te encuentras en Moscú. Estos días has estado de tour, de ruta intensa. Ahora nos contarás exactamente qué es lo que has estado haciendo, cuál ha sido tu función. ¿Cuál es el entorno que tú has estado viendo estos últimos días? Vamos a empezar hablando precisamente de los referéndums. Vamos a aprovechar además estas palabras de Úrsula von der Leyen. No es la única que ha calificado estos referéndums de falsos, ni tampoco la única que ha manifestado esa postura de que no se va a aceptar el resultado, sea el que sea. Pero lo que teníamos era, bueno, esta noche a través de Telegram, Medvedev daba la bienvenida a estos territorios donde el referéndum ha salido positivo. De hecho, lo que escribía en Telegram era, bienvenidos a casa, Rusia. Lo decía alto y claro. Por tanto, vemos como Rusia ha declarado ya la victoria de estos referéndums. ¿Cuál es la situación que has estado viviendo tú estos últimos días? ¿Cuál es el entorno que, bueno, no sé si se está mascando tensión, si se masca esa sensación de victoria, de triunfo? ¿Cuáles son las sensaciones que te están aportando estos días, tu experiencia? Bueno, pues lo primero que decir es que me hace gracia que la señora von der Leyen diga esto de la democracia y referéndum que no acepta justamente una institución como la Comisión Europea que no la ha dirigido nadie. Que es la cosa más antidemocrática del mundo. Pero bueno, en fin. Y que va amenazando a Italia diciendo que si no le gusta la política que va a hacer el nuevo gobierno, pues harán como en Grecia, más o menos. Es decir, quitar primeros ministros, como hicieron en su tiempo con Berlusconi. En fin. Todos sabemos que la Unión Europea es una dictadura, las cosas como son. Y además una dictadura cada vez mayor, cada vez más dura, más tremenda. Pero entrando ya en lo de Donetsk. Yo, en concreto, de todos los cuatro territorios, estuve en Donetsk, en la República de Donetsk, que ahora pasará a ser parte de Rusia. Allí era, bueno, la situación muy tranquila, a pesar de que el frente está a siete kilómetros y de vez en cuando se oían cañonazos. Pero la gente, haciendo su vida común, han sido, además, se han tomado unas medidas de seguridad extraordinarias. Nosotros hemos ido, por ejemplo, nos han llevado en un vuelo militar a un aeropuerto militar, allí en coches, incluso cambiando de rutas, para evitar cualquier posible detección del Ejército ucraniano. Y la gente, al votar, era como un desahogo. Como decir, por fin, después de ocho años de sufrimiento, podemos descansar. Te doy hoy un solo dato muy curioso. La mayoría de las personas que estaban en las mesas electorales y que iban a votar eran mujeres. ¿Y esto por qué? Pues porque los hombres están luchando en el frente. Se han llevado las urnas hacia el frente para que voten por allí y tal. Pero los colegios electorales, la mayoría eran mujeres. Y otro dato muy significativo. Para evitar los bombardeos indiscriminados que hace Ucrania y sobre la población civil, pues, hacían, durante los primeros días, se utilizaban lo que serían una especie de urnas móviles. Es decir, se iba con un coche, se llegaba a una determinada zona ya preestablecida, se avisaba a la gente, se cogía el censo de ese barrio o lo que fuera, protegidos por soldados. Y allí la gente depositaba su voto, de tal manera que estaban en tiempo, se iban a otro sitio, de tal manera que el ejército coreano no pudiera tener tiempo de poder disparar contra la población civil. Ya digo, la cara de la gente era de felicidad absoluta. Es un sufrimiento de ocho años que ha costado muchas vidas y de todo tipo, especialmente sangrantes son las de niños. Más de 150 o 200 niños que han muerto por los bombardeos indiscriminados. No olvidemos que Ucrania lo que hace, el ejército coreano, es atacar objetivos civiles sin ningún tipo de, digamos, de militares ni cerca ni nada por el estilo. Otro dato que te puede interesar, y si quieres hablar ahora también de ello, bueno, la tranquilidad en Moscú es absoluta. Yo estoy ahora en Moscú, llegué ayer por la noche, de madrugada, y la tranquilidad de la gente es absoluta. De hecho, yo diría que los que tienen que estar intranquilos son los siropeos, porque aquí tienen gas, ahora estoy calentito y tal, a pesar de que hace frío fuera, y tienen comida. O sea, aquí el abastecimiento es pleno y absoluto, mientras que en Europa pues está por ver. Y fíjate cómo el desacoplamiento va ya a una cierta velocidad, y te doy dos datos muy rápidos. Uno, al llegar al aeropuerto, antiguamente, hace unos años, había pasaportes, a la hora de pasar el pasaporte, pasaportes rusos, pasaportes de países Schengen, pasaportes de la Unión Europea y pasaportes de otros países. Ahora hay pasaportes de Rusia y Bielorrusia y pasaportes de otros países. La Unión Europea y los europeos somos unos más en el catálogo de otros países. Pero es que ya pagar con tarjetas de crédito, como Visa o Mastercard, es imposible. Y cambiar euros se puede, pero cuesta mucho. De hecho, cualquier ruso te recomienda que, si puedes, lleves rubros allí, porque, bueno, vas a perder mucho tiempo intentando cambiar euros. Es decir, una economía productiva que está solventando relativamente bien la situación de guerra y, digamos, de falta de comercio con la Unión Europea, frente a una Unión Europea que no va a tener ni gas, ni petróleo, ni carbón, y veremos a ver qué pasa. Pero los cargos perdedores son los europeos, como siempre. Fernando, mientras tanto estamos pendientes del discurso de Putin este viernes, por un lado, pero también el próximo día 3 de octubre hemos visto que la Duma convoca un consejo extraordinario. Lo último que conocemos de fuentes oficiales, en este caso mirando a la agencia Novosti, dicen que este consejo extraordinario, que en principio se van a realizar sesiones plenarias el día 3 y el 4 de octubre, va a ser con el objetivo de ajustar el plan de trabajo para tomar decisiones sobre los resultados de los referéndums. Entendemos, por tanto, que por ahora Rusia va a seguir con su proceso, que tenemos que mirar, por tanto, a esas fechas, 3 y 4 de octubre, para hablar de algún tipo de oficialidad. Bueno, esto, abro el interrogatorio, te lo pregunto a ti directamente, ¿cuál es, por tanto, si Rusia prosigue con todo este proceso, cuál sería el papel, el rol que va a adoptar Occidente? Porque, bueno, estamos viendo claramente cuáles son las dos posturas, Rusia siguiendo adelante con los referéndums, Occidente negando la legalidad, la oficialidad de estos referéndums, ¿en qué situación vamos a quedar? Porque una de las dos partes debe tener la razón y la otra debe ceder. ¿Pero cómo se va a resolver esto? Yo creo que en esto, efectivamente, ahora hay un proceso, que es un proceso que no es tan rápido, de decir por qué, después de presentar la solicitud de incorporación a la Federación Rusa, tiene que pasar por la Duma, tiene que haber toda una serie de ajustes, incluso, si mal no recuerdo, tiene que haber algún cambio constitucional, es decir, en la constitución de la Federación Rusa. Con lo cual, aquí hay un proceso, digamos, jurídico y tal, que va a llevar un cierto tiempo, quizá un mes, dos meses, no se sabría precisar, o sea, que no va a ser inmediato. Una vez que se hayan resuelto todos estos procedimientos jurídicos y legales de la Federación Rusa, se incorporarán estos nuevos territorios y serán ya, por tanto, parte de Rusia. Es decir, que un ataque a cualquiera de estos territorios será considerado un ataque a Rusia. Los europeos no lo podemos ir pensando. ¿Por qué? Porque ya se dijo en varias ocasiones, creo que la Broj, incluso he leído que lo dejó caer, bueno, que como estamos participando, enviando armas, enviando financiación, hay un montón ya de instructores allí, fundamentalmente británicos y norteamericanos, pero en muchos países hay ya tropas allí, digamos, vamos, ejércitos privados, es decir, por ejemplo, Blackwater, actual Academy, está allí, y es, bueno, como sabéis, una empresa privada de militar, pero vamos, norteamericana, y que está siempre al servicio de los intereses norteamericanos, con lo cual, ya digo, la voz que mal no recuerdo le dejó caer, que en el fondo lo que está haciendo Europa y Estados Unidos es ser co-beligerantes. Es decir, que en un determinado momento Rusia se vería a sí misma legitimada para atacar a Europa, como ella decida o crea que tiene que hacer. Y yo no veo a los europeos dispuestos a, bueno, a combatir a Rusia. De hecho, también me contaban algunas fuentes interesantes que ya hay muchos movimientos subterráneos, sobre todo por parte de alemanes y franceses, para ver cómo salen de este lío. Es decir, para ver cómo…, en el que se han venido ellos mismos con las autosanciones. Para ver si, cuando llegue el invierno y empiecen a hacer frío, de verdad, fuerte, haya protestas sociales y los gobiernos europeos estén en la cuerda floja, bueno, pues a ver cómo eso lo soluciona. Más no te puedo decir, porque solo sé que hay intentos de estos dos países fundamentalmente por encontrar una salida en la que no queden mal los europeos. Pero si no, la catástrofe en Europa está asegurada. Y, como bien señalabas antes, es que ya cualquier publicación económica, cualquier analista te lo está diciendo. Es decir, la recesión en Europa va a ser espectacular. Incluso te dicen que va a ser peor que la Gran Depresión de 1929. Y esto, a diferencia de Rusia, donde ya digo, aquí sí que ha habido una ligera subida de precios, pero poco más. Pues, como siempre, los perdedores, por ser vasallos de los norteamericanos, que son los grandes ganadores, en este caso, somos los europeos. Mientras tanto, Fernando, otra de las cuestiones, más allá de los referéndums, estos últimos días también hemos estado pendientes de todo el éxodo de rusos. Hemos estado viendo, o al menos se ha estado hablando, y mucho, de huida de ciudadanos rusos ante la movilización militar parcial anunciada por Putin. Confusión, caos en las fronteras. Cuéntame, tú que estás allí, cómo se está viviendo esta situación, cómo se está abordando, además. Mira, he hablado con fuentes incluso del Ministerio de Asuntos Exteriores que yo conozco. Y, por lo tanto, bueno, que me cuentan las cosas como son. Y te puedo asegurar, y además he estado pasando fronteras, es decir, te puedo asegurar que no hay nada de eso. Es decir, puede que haya, no sé, unos cientos, o mucho, unos miles de jóvenes que quieran irse, pero la mayoría de los jóvenes están aquí y no se piensan ir. Hay un sentimiento en Rusia de incomprensión hacia Occidente, diciendo, pero esta gente, ¿qué está haciendo? No se dan cuenta de la peligrosidad de las medidas que están tomando. Y luego hay también, aparte de ese sentimiento de perplejidad, que notas incluso gente ya de cierto nivel, a la hora de, vamos, de cierto nivel político y tal, es también lo que me contaban cuando yo te preguntaba, pero la guerra que estáis llevando es posiblemente de las más civilizadas, si una guerra puede ser civilizada en el último siglo y lo que llevábamos de este, comparemos con lo que hacen los americanos en Siria o en Mosul, lo han hecho. Y ellos no siguen esa cosa. Es que, por ejemplo, yo les preguntaba, ¿por qué no hacéis lo que hiciste después de que perdisteis Kharkov? Bombardear las centrales eléctricas y dejar a Ucrania sin electricidad. Me decían, ya no sé, si hacemos esto ganamos en dos días, pero no podemos hacer esto y dejar a la población ucraniana, que no tiene la culpa de tener un gobierno de locos, manejado por Estados Unidos, sin electricidad en pleno invierno. Esto me lo decía gente de un muy alto nivel del Ministerio de Exteriores o de récord, es decir, porque soy amigo de ellos. Es decir, para que os deis una idea de las falsas noticias, del discurso absolutamente falso y mentiroso de los medios de comunicación occidentales. Hay un sentimiento, en última instancia, a ver, a nadie le gusta la guerra y a nadie le gusta ir a la guerra, pero incluso de tener que ir. Incluso algún diplomático, me decía, diplomático joven, pues posiblemente me llevarán a filas. ¿Os imagináis algún diplomático europeo yendo a filas a una guerra en Europa? Vamos a ver, esto no cabe a mi imaginación. Pues Fernando Moragón, nos quedamos con esa visión, con ese análisis, aprovechando tu paso por Moscú, el papel que has tenido estos días, estos días de celebración de referéndums. Gracias por contarnos cuál es la situación que has vivido tú estos días, cuál ha sido tu experiencia y las sensaciones que te han aportado precisamente estas últimas jornadas. Así que muchísimas gracias por traernos esa información, al menos de primera mano. Gracias a vosotros, como siempre, porque sois uno de los mejores canales. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos.